¿Alguna vez has visto un gran perro? Ha sido niñero de cuatro leones. Su nombre es Benji. Resulta que hace unos días la madre del cachorro de león fue asesinada sin piedad por un cazador. Trató de rescatar a los leones pero debido a su fuerza limitada tenía la voluntad pero no el poder. Observó cómo se llevaban a la leona. Accidentalmente encontró al cachorro de cuatro patas en una grieta rocosa. Iba a irse, pero uno de los cachorros se arrastró con todas sus fuerzas como para decirle que no nos dejara atrás. Benji no tuvo más remedio que llevárselo con él, pero en ese momento el águila en el cielo había estado esperando durante mucho tiempo. Los cachorros de león se sentaron allí mirando impotentes al perro con ojos. Lleno de expectativa, con un corazón de oro, actuó como enfermero. Benji arranca frutos silvestres del bosque para que sus cachorros se los coman, pero son carnívoros por naturaleza. La comida vegetariana no les interesaba. Entonces pasó un conejito gris. Benji se apresura a cazarlo a través del arbusto sobre la hierba. Finalmente, fue acorralado en un callejón sin salida, mirando al conejo temblando. Benji vaciló de nuevo, así que subió y lamió el conejo y se fue. Y mientras se iba, le insinuó que dejara de correr. Pensando en los cuatro pequeños hambrientos detrás de él, volvió a su búsqueda de comida. Mientras caminaba por una zona boscosa, Benji vio la cabaña del cazador. Incluso había un pollo asado. En realidad, no era el pollo lo que buscaba. Cuando el cazador regresó a la cabaña con la comida, Benji saltó sobre la pila de madera, mordió al pollo por el cuello y lo derribó con fuerza. Vio que lo tenía y se va. Benji finalmente trae comida para los pequeños, tirándoles el pollo, pero se comieron la fruta silvestre. Por la noche, Benji se acostaba y cuidaba a los pequeños. Temprano a la mañana siguiente, Benji encontró algunas piedras y bloqueó la salida para evitar que se alejaran de nuevo. Luego regresó a la cabaña del cazador listo para recuperar otro pollo, pero el cazador lo atrapó atado a un árbol con una cuerda. Benji trató desesperadamente de liberarse, pero todo para saber. Aprovechar. Y en ese momento, un lobo feroz se le acercaba lentamente. Este perro con correa da vueltas alrededor del fuego y luego se acuesta en el suelo y finge dormir, esperando que llegue el lobo hambriento. Inmediatamente se levantó y se escapó. La parrilla colapsa instantáneamente alertando al cazador. Ante una escopeta, el lobo hambriento solo puede huir. Y es entonces cuando el cazador desata la cuerda de Benji listo para limpiar. Este es exactamente el efecto que Benji quería. Benji recoge el faisán cuando el cazador no está mirando y sale corriendo. En el camino de regreso, vio a una leona con un bebé. Finalmente, necesita una raza. Se vuelve hacia la leona y le pide ayuda, pero la leona cree que está provocando. Él es perseguido de inmediato, aunque este intercambio. Pero le da esperanza. Benji regresa corriendo a buscar un cachorro de león, pero en ese momento apareció un helicóptero en el cielo, asustando al león y sacándolo del camino. Sin nada más que hacer, Benji lleva a los cuatro jóvenes a buscar a la leona. Han pasado por muchas dificultades. Han viajado por las montañas solo para encontrar a la leona antes. Pero en ese momento un águila desciende del cielo y se lleva a un cachorro de león. Benji estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacer. Simplemente dejó que el águila se lo llevara con una mirada sincera en sus ojos por él. Seguridad de los demás pequeños. Los llevó en su camino. Pronto, Benji finalmente encuentra a la leona hablando con la leona nuevamente, lo que lo lleva a los cachorros de león. Finalmente, la leona se enfurece con él. Él la persiguió por el camino. En este punto, Benji accidentalmente se aparta del camino, pero se detiene justo a tiempo. Detrás de él había un abismo sin fondo. La fuerza de Benji parece estar agotándose también, pero por el bien de los tres pequeños. Pero por el bien de sus tres pequeños, se abrió camino hasta Benji sabía en el fondo de su corazón que si moría así, los tres cachorros de león también morirían. Al final, Benji subió con una fuerte voluntad. No tuvo tiempo de tener miedo. Había todavía tres cachorros esperando. Y efectivamente, cuando llegó Benji, estaba el lobo detrás de los cachorros de león. Este perro luchó contra un lobo para proteger a un cachorro de león. Luchó con el lobo. Benji se pone de pie de un salto, saltando encima del lobo hambriento, mordiendo y mordiendo. Finalmente, el lobo está enojado. El lobo hambriento lo persigue. Frenéticamente, Benji atrae al lugar donde acaba de perder el equilibrio. Luego se esconde en silencio. El lobo hambriento no conoce el terreno. Él despega en el aire el próximo segundo. Con el lobo hambriento fuera del camino, Benji regresa con el cachorro de león. Benji comienza a subir la colina con el cachorro en la boca. En este punto la madre está bajando la colina. Descubrió que el camino estaba bloqueado por Benji. Miró el terreno. Vio que sus cachorros no podían pasar. Tuvo que dar la vuelta y subir la colina. Este era uno de los planes de Benji. Solo entonces podría encontrarse con la leona en la cima de la colina. Pero en ese momento, debido a que el cachorro de león era demasiado pequeño, se cayeron. Antes de que pudieran subir dos escalones, Benji tuvo que recoger a los cachorros y llevarlos uno por uno. Fue agotador, pero no tuvo tiempo para descansar. Luego recogió. El segundo y arriba se fue de nuevo. Cuando recogió al último cachorro de león, Benji se quedó sin energía. Incluso está al final de su cuerda. Mientras tanto, la leona ya busca otra salida. El tiempo se estaba acabando. Benji tuvo que trepar lo más fuerte que pudo, pero no es lo suficientemente fuerte y se cae con los cachorros. Pero no se dio por vencido, porque sabía que era su última oportunidad de conocer a la leona. Con el último esfuerzo, finalmente llegaron a la cima de la montaña. Benji estaba demasiado cansado para ponerse de pie. La leona miró la escena frente a ella y entendió. Por fin se da cuenta de lo que Benji está tratando de hacer. Lentamente caminó hacia los cachorros de león. Lentamente se bajó. Los cachorros se acurrucan junto a la leona como si encontraran un hogar y la misión de Benji finalmente se completa. Los cachorros tienen un ancla fuerte. Es tiempo de salir. Aunque solo han sido su madre durante unos días, todavía hay una mirada en sus ojos. Los cachorros de león saben que esta es la última vez que se verán. Las lágrimas están en sus ojos en ese momento. El helicóptero llega de nuevo. Era el dueño de Benji quien lo buscaba. Resulta que a causa de un accidente, Benji se había quedado varado en una isla desierta. El dueño nunca había dejado de buscarlo. Pero por la seguridad de los cachorros de león, Benji no respondió cuando vio a su dueño. Ahora es el momento de ir a casa. Los animales y los humanos son lo mismo que tener sentimientos también. Ellos también tienen inteligencia. Solo los animales siempre serán animales. Y los humanos no son humanos. En muchos casos, es responsabilidad de todos cuidar a los animales. Todos tienen una responsabilidad. Este es el final de la historia.